Las elecciones quedaron suspendidas el 14 de mayo, creo que Luis, hay más propuestas para el 11 de junio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, gracias por la invitación. Sí, seguimos trabajando desde nuestro espacio activar, corriendo la provincia, llevando a los tucumanos las distintas propuestas que forman parte de nuestra plataforma electoral e interiorizándonos de las distintas problemáticas que día a día van surgiendo para tratar de canalizar mediante proyecto de ley las soluciones para todos los tucumanos. Hoy preocupa mucho, entre otras cosas, el incremento desmedido de la boleta de la luz, lo que está haciendo de él realmente es un logo liso y llano a la sociedad tucumana. Una de las primeras cosas que vamos a hacer desde la legislatura es pedir que se revea estos contratos. No puede ser que nos estén brindando un servicio absolutamente deficiente y a un precio cuatro veces superior que en el resto del país. Realmente esto se tiene que terminar. Otra cosa que logramos canalizar en un proyecto de ley y que vamos a llevar a la legislatura es impulsar la creación de un hospital para atención exclusiva de nuestros abuelos, de los adultos mayores. Es una materia pendiente que tiene la provincia en salud. Tiene un hospital para atención como es la maternidad y un hospital como es el hospital de niños que son realmente un lujo y que funcionan muy bien. Creemos y estamos convencidos que nuestros adultos mayores tienen que tener un espacio de atención exclusiva. Así que vamos a impulsar una ley para esto. Vas a reforzar. Bueno, en la lista Luis también te acompaña una funcionaria que está trabajando mucho en la parte de los adultos mayores. Nos acompaña la doctora Anilda Roldán, que es la directora de adultos mayores de la provincia, es gerontóloga y especialista en el tema. También nos acompaña el doctor José Luis González, secretario de Educación de la provincia. Entre otros proyectos de ley llevamos también, vamos a impulsar, así como el peronismo ya hizo realidad, el boleto estudiantil gratuito y el boleto gratuito para nuestros abuelos, vamos a impulsar un boleto gratuito para los docentes rurales. Vamos a impulsar una ley de PYME convencidos de que la idea de cada tucumano puede ser una fuente genuina de trabajo y que el Estado debe estar presente en todas las etapas, acompañando para que esto se pueda realizar. Vamos a impulsar una ley, entre otras cosas, por ejemplo, de apertura de la ruta 325, la denominada quebrada del portugués. Es una ruta alternativa a los valles para lograr atraer más inversiones y de esta manera generar más fuentes de trabajo genuina. Son algunos de los proyectos de ley que llevamos en nuestra plataforma electoral y que forman parte del día a día en la charla con los vecinos y obviamente seguimos incluyendo. Estás trabajando mucho territorialmente, ¿no? Bueno, no has dejado, recordemos que vos sos referente del MUV a nivel local, pero también a nivel nacional, estás en contacto siempre con los vecinos, trabajando puerta a puerta, no es un trabajo de ahora que viene realizando Luis Romano de querer llegar a la legislatura, sino también formaste parte de un cargo muy importante antes de ser elegido para encabezar la lista de legisladores del Oeste con este acople de conactivar. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que más te pide? ¿Qué es lo que en las charlas? ¿Trabajo genuino? Me parece que es lo primero. Bueno, trabajo genuino, por eso, bueno, desde nuestro espacio, desde muchos años hemos impulsado ya distintas pymes y cooperativas que están en funcionamiento y en marcha, que han generado puentes de trabajo y por esto es que vamos a hacer este aporte a una ley de pymes renovada que incluya a toda la sociedad tucumana donde todo aquel que tenga una idea y necesite del respaldo del Estado para poder iniciar con la misma encuentre el eco debido en el gobierno de la provincia. Creemos que el Estado debe estar presente no solo desde el momento de la creación de la pyme, como se ha hecho en algunas oportunidades brindando un subsidio, sino que podríamos brindar, entre otras cosas, por ejemplo, el financiamiento debido a la capacitación correspondiente, acompañar en todas las etapas incluso consiguiendo o buscando de qué manera puede el Estado cooperar para que todo lo que producen las distintas pymes de la provincia tengan un lugar donde vender ese producto, por decirlo así, porque es donde terminan fracasando la mayoría, ¿no? A falta de poder mostrar su producto y ubicarlo. También capacitarlo, ¿no? La capacitación es una de las partes principales, sí. Sí, sí, bueno, tiene mucho que ver también lo de la apertura de la ruta quebrada el portugués porque los valles tucumanos tienen una cantidad importantísima, no solo de artesanos, sino de gente que vive de distintos tipos de trabajo que encuentran salida en la época de turismo, pero cuando este decae tienen que emigrar a otros lugares a buscar trabajo en el limón o en otras actividades que no son lo suyo. Si nosotros buscamos la manera de que podamos atraer inversiones a los valles para que esto genere a su vez fuentes de trabajo y esas distintas personas o esos jóvenes principalmente no tengan que emigrar cuando pase la época de temporada alta de turismo, no solo vamos a hacer un gran aporte puntualmente a la sociedad de los valles o a la gente de los valles, sino al Tucumán en general, porque vamos a lograr atraer muchos más turistas, mucho más dinero, mucho más movimiento. Y mano de obra. Y mano de obra. Luis, ¿qué le pedís al vecino? ¿Se van a llevar las elecciones a cabo? Esperemos que así sea, no hay motivos para que se vuelvan a suspender, la verdad que la sociedad quiere votar, tenemos una gran preocupación por lo que ya hizo la Corte habiendo violado el derecho constitucional. ¿Se volvieron a reimprimir los votos? Volvimos a reimprimir los votos, un gasto tremendo, muchos candidatos quedaron en el camino por la imposibilidad de poder seguir adelante con sus campañas electorales o la reimpresión de boletas. Y bueno, esto es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Hoy recorremos la provincia de Laura mirando cara a cara al vecino, podemos hacer un puerta a puerta. ¿El oeste? ¿Te tocó una zona...? Una zona extensa, 43 comunas, perdón, 11 municipios, pero donde nosotros teníamos un trabajo desde lo social muy importante y la recepción es muy buena. La verdad que salimos reconfortados cada vez que vamos a un lugar por la cantidad de ideas, por el respaldo, por la energía positiva que nos brinda la gente y estamos encaminados hacia un 11 de junio para aportar lo mejor de nosotros para el triunfo de la fórmula Jaldo Acevedo. ¿Cómo lo viste a la elección del ministro del Interior? Muy acertada, es un hombre de mucho consenso, con diálogo con todos los sectores del peronismo. ¿Se reunió con ustedes? Yo he tenido diálogo con él posterior a su elección, porque además hemos coincidido en el Congreso Nacional del PJ, del cual ambos somos parte. Sí, sí, estuvimos ahí en la cobertura. Bueno, Luis, el próximo 11 de junio votar esta lista es 6.60, la estamos mostrando ahí en pantalla y por supuesto acompañarlos, acompañarlos para que todas estas buenas ideas están explotando los mensajes con el proyecto del boleto, que la próxima semana lo vamos a hablar del boleto para los docentes, porque los docentes están siendo también como parte olvidados de incluirlos en los boletos gratuitos. Sería bueno que se lleve a cabo. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Sí, esperamos volver pronto para poder contar a la sociedad tucumana los distintos proyectos de ley que siguen siendo parte de nuestra plataforma electoral y que vamos a llevar a la legislatura. Bien. Luis Romano, referente del MUV y por supuesto candidato a legislador en primer término de la lista 6.60.